Jesús Hernández conquistó la segunda presea dorada para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, además de que lo hizo el mismo día que Amalia Pérez logró la primera medalla de oro en Powerlifting. Hernández obtuvo el primer lugar en los 150 metros combinados con un tiempo de 2.56.99. Los mexicanos Diego López y Arnulfo Castorena terminaron en cuarto y quinto lugar para completar una gran exhibición por parte de México. Sin duda un día más que redondo para la delegación mexicana que está en el puesto 19 del medallero tras las 5 medallas conseguidas hasta el momento.